... Nos encontramos en Ruta 8 y Miguel Cané. Estamos en la prédica de siempre, que los comerciantes en las banquinas estén libres. Muchos de ellos han escuchado nuestra prédica, pero otros todavía no. Vemos banquinas cubiertas, en ese caso muchas tejas, productos de segunda mano, que está cubierta prácticamente, no hay lugar. También vemos en algunos sectores que todavía los vehículos siguen estacionados en las banquinas. Lamentablemente no producen lo que tienen que producir, que es la limpieza de la banquina para poder escapar los vehículos que vienen por la Ruta 8 y tener una solución ante cualquier problema de motor, mecánico. Repetimos, la ruta está en malas condiciones, es muy angosta, pero además también hacemos la prédica de que los comerciantes de algunos rubros, como por ejemplo este de segunda mano, puedan limpiar la banquina y no tenerla en esas condiciones totalmente cubiertas, porque la banquina es para el escape de los vehículos ante cualquier situación mecánica. Algunos, como dijimos, han cumplido, nos han hecho caso y bueno, por suerte han retirado los vehículos y las mercaderías de muy cercanos a la ruta, pero otros todavía no. Esperemos que estos informes que lo hacemos de tono constructivo, con tal de hacer reflexionar a la gente, puedan tener el resultado que queremos, que la banquina de la Ruta 8 esté completamente libre para evitar de esta manera cualquier accidente en una ruta tan aglomerada a toda hora, porque acá no hay horas pico ni nada, acá desde la mañana hasta la noche la ruta es una de las más transitadas y lamentablemente se encuentran con estas problemáticas.